O sea, que estuviera dentro de la lista, pero que pusieran varias. Dos o tres mapas por variar. Del mismo rayito, ¿sabes? Sí. Ok, nadie, nadie. Bueno, venga, ya me voy a poner en serio, ¿vale? Bueno, bueno. Venga, va, 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 me cago en la leche. Vamos, 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 vamos. No hay que ponerse en el cárcel hasta. Me voy a poner en serio. En serio, sí, alterados, no, por favor. Nada, nada, no estoy alterado. No estoy alterado. Que no estoy alterado. No me ves, estoy perfectamente. Y tiene los ojos, uno que se cierra y el otro está ahí abierto. Sí, sí, uno que está con el tic, ahí. Tengo minis y... Tengo de todo. Vale, bueno. Llévatelo. No lo necesito. Nada, no me lo llevo, yo tampoco lo necesito. Luego no necesitaremos ¿Te acuerdas de esa que Te he dado antes y no la querías? Ojo de te Y ahora sí que no te la vas a tener No, te la voy a ver Ahora, pues si no hay Te lo piensas Por aquí tiene que haber Más gente, ¿no? Yo qué sé No, 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 sí, confirmo He visto a uno volando Por ahí Toma Yo voy yendo ya al daily Al daily Sí, es que ¿Cómo quieres que lo llame? ¿Laguna o fortuna? Pues no Fortuna No hay gente Hay un dúo Estoy en la amenaza Mira, va por ahí Esa es la suerte Por ahí Están por ahí abajo Están por ahí abajo los dos Joder, qué rápido, ¿eh? Qué ataque, qué ataque Los putos SWAT, chaval Ejecutado Ejecutado Vamos Chantán, chantán, pán Hemos subido de nivel Ahora somos leyendas Sí, yín, pín Oh, no, 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 no Espero que han hecho a ellos Oh, no Oh, no Qué bueno Sí, el meme es muy bueno Eh, hay gente Son bots Ah, vale Oh, no Oh, no, 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 no Tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo gente aquí ¿Ese? ¿No es el bot? Creo que sí Oh, creo que no No lo sé No Sí, yo no sé Estoy confuso Oh, no Oh, no, no A ver, pues no Era un bot La verdad es que sí Ha sido muy bueno Ha sido práctico Tú has bajado Ha sido Entrar y salir Nada Ya tengo Ejecuto Seguro que eso de Love Note Te lo sabes por TikTok Sí 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 Sí, la verdad es que Estoy muy viciada Oh, no La viciada no Pero es que me gustan Porque hay vídeos que valen la pena Sí, que ahora hay vídeos graciosos Otros Hay otros que dicen Vaya, mi hijo No Sí Estamos No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 me acordaba de ese meme Tío Eh, uno por ahí Mierda, he fallado No, no Mierda Es muy buena Ah, eso. Eso que ha sonado. Eso que has peado. Hay gente allí a fondo, mira. Ya, voy. Soy yo. ¿A dónde te he disparado? Fantástica, morada. Ah, una pared. Guay, ¿dejas esa? No, es que me lo estaba pensando, pero no sé. Yo llevaría la azul, eh. No, no, es que esa la tengo yo, precisamente. Claro, es que esta... Es que esta la rompes y das bien. Bueno, bueno, tú como veas, que cada jugador... No, no, no. No, sí, yo estoy buscando esta siempre. Pero normalmente siempre cambio por el color del armo. Es que sabes lo que pasa, que azul y morado... Apenas... ...cambia el daño. O sea, aumenta un poco. Claro, no hay tanta diferencia como entre morado y dorado, y verde y azul. Que ahí hay más diferencia. Entonces yo... Si... ...manejo mejor una escopeta... ...casi prefiero más esa en azul... ...que otra que no manejo tanto en morado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vale. Vale, pero... ...yo pensaba que sí se ha notado la diferencia. Pues... No, para que lo cambie. O sea, a lo mejor un pelín. Claro, es que no... ...no me hace tanto la pena, sabes? Vale. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no no no. Se me ha ocurrido algo muy... Y... Ya me hace hasta gracia y no lo escucha. ¿Eh? Que me hace gracia y no lo escucha. Ya. Es que... Bueno, a lo mejor Ana, cuando te lo cuente no te hace tanta gracia. A ver. Porque es un poco... ...un poco fuerte, ¿no? A ver. Mira, ya se va poniendo más serio. Dime, dime. Pues esa eres tú cuando viste la historia de... Oh no. De Brenda. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no no. Oh no no. O sea, ¿pues sí? Es... es... humor negro, ¿no? Es... es ofensivo, pero... 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 No, no. Aparte... Aparte... Pero es verdad. Ha sido... Como ha subido como 24.000 historias. Y esa historia estaba en medio. Entonces ha sido como... Oh no. Oh no. Y luego... Oh no, no, no. Claro. Ha sido... Sí. Ha sido, ha sido ahí. A ver... Las cosas hay que reconocirlas, ¿no? Sí. ¿Cuándo... ¿Cuándo veces? Mmm... Madre mía. ¿Qué? ¿Te has tirado al suelo? Sí. Está... Estaba gratis en la tienda. No sé si... Sigue. Sí, sí, sí. Solo tengo que coger a Brenda, porque si no ella no lo sabe, no lo coge. Sí. Se lo iba a enviar así, pero ahora digo nada. Muñequito. Parece Woody cuando se cae. Es que se cae como una mierda. Por ahí. Ese no es bot, eh. Aquí está. Joder... Junto ha saltado, mierda. Cuarto, ¿uno? Buenísima. Queda el que estás disparando todo que está ahí dentro. ¡No! ¡Este es un bot! ¡Este es un bot! ¡Este es un bot! ¡Disfaramos un bot! ¡No me voy a la puta! ¡Este es un bot! Ya, yo estoy con el otro. ¡Muyate, hostia! No sé si va a revivir al otro, porque aquí no está el otro, eh. No, se ha escondido. Voy. Muerto. Buenísima. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. ¿Se viene otro? No, es el Lue. No, es el Lue. Muy bien. Nice, 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 nice. ¿Te estabas reviviendo? ¿O qué? No. Estaba huyendo. Pero otros no se han desahido. Aquí. Aquí. Joder, qué rápido. Mira que están mal heridos. ¿Quieres balas? Bueno, ¿quieres flanco? No, no quiero flanco. Tú llevas flanco, yo llevo el otro que también... Sí, el otro... Es bastante bueno. Sí. En caso de que tú le des y dejes tocado, puedo corrematar con el alto un poco. Bueno, y con ese como enganches dos o tres... No dejas temblando, eh. Es la hostia. Loca de mierda. Loca de mierda. No, no, no. No, no. No, no. Mira, ahí hay frutas para curarnos. Bueno. Tenemos a gente detrás, eh. Entra ahí. Vale. Comentarás. Comentarás. Toma. Uy. Gatillazo. Perdón. Mira. Sucede a veces. Es que la zona es muy pequeñita. Ahí somos un montón. Cuidado. Por ahí, por el puente, que había gente por ahí. Sí, por eso no me cojo el drop. ¿Lo ves ahí? Sí. Y él nos ve a nosotros. Cuidado. ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bueno, qué miedo! A doscientos, doscientos once metros. ¡Guaaaa! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Sacadísima! ¡Guau, chaval! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buena, sí, sí! ¡Güau! ¡211 metros! Pues sí que le ha dado a ese sí que le torno. ¡Guau! ¡Guau, chaval! Espera, me tengo que ir al baño Sí, sí, ve, ve, tú ve Tengo que limpiar Uy, chaval Es un bot Al mismo tiempo, eh Buenísimo Los otros están ahí Un poquito más Anda, por aquí hay uno, tú Por ahí delante hay uno Momento Tengo brecha, que no te lo había dicho Si sacas, eh Vale, güey O sea, en caso de Discapacione Toma, lo han dado, eh Sí No sé si están intentando revivir Que hay cosas que hay ahí ¿Qué es eso? Ah, la bola, esa Lo de las ruinas Que salen las bolas de Indiana Estaban debajo algunos, ¿no? Exactamente, sí Joder, pues vaya momento para abrir eso Aparte que es una trampa Me muerto yo ahí como tres veces Imagina, se mueren ahí y ganamos la partida Sí, pues Creo que es Pues estaría bien Pues estaría bien, no te voy a decir Yo que no Te he dejado O es ahí Es que no lo sé Tú ¿Hay alguien con el drop? Buah, este va a ser el solitario, eh Estaba arriba ¿Qué cojones? Madre mía ¿Tienes minis? No, tengo para curarme pero mi no Un momento, porque abrirlos no lo puedo abrir Así la abierta creo Mierda Buenísima Está blanquito La putada Ah, no, si solo queda este ¿A qué es este? Sí, pero ¿qué ha pasado con el otro dúo? ¿A qué se ha muerto por la bola? Se habrá muerto ahí dentro Está ahí, eh Ten cuidado Me he dado Pero no sé si le he quitado algo Hasta abajo Ve, ve por aquí Avanza por aquí Cuidado Vale Uy, va No Joder Mierda No se asustan Toma, toma, toma Cóquete quieta No hace falta Es que yo te quería revivir, coño No pasa nada No pasa nada Lo importante es que no coge la grieta y la curación, porque tiene un gozo de la semana Manda La coja Bueno, un poco la coja Pero tiene que salir Claro, se cae Se cae ¿Te habrá hecho daño de caída? Seguro Por arriba Mierda Mierda Siempre tienes esa, macho Es que es muy útil Sí, sí Uuuu ¡Qué buena! Vamos ¡Mira la coja! Jajaja ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué! Vale Vale